Oye, no he encontrado nada que comer. No queda nada en la cocina. Oh, mierda, mi bolsa. Te he traído esto. Ha sido... Joder, no sé qué ha pasado. Está todo confuso. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. Estaré bien. Gracias a ti. No, no. Yo solo ayudé. Todo fue cosa de Kaylin y Ryan. Estás conmigo. Es su ayuda. Habrán ido a buscar una radio. ¿Por qué llevas... Había otra en el despacho del señor H. Por si acaso. ¿Qué pasa con la luz? No sé. ¿Mejor? Voy mejorando. Creo. Oye, ¿han ido a por la radio? No hay teléfono. Intentarán mandar un SOS. Hay que aguantar. Creía que Dylan y Ryan se habían ido. Quedaos. Iré a ver. Estaremos bien. Ten cuidado. Cuidado. No hay teléfono. No hay teléfono. No hay teléfono. Entend Un saludo. Un saludo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuando los veas, manchalos. E infórmame, Bobby. ¡Joder, au! ¿Pero qué coño? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Verás, puede que este no sea el mejor momento, pero... ¿Qué? Sí, quiero decirte que estaba pensando en el principio del verano, cuando nos conocimos en el campamento. Ahora todo ha terminado. Y parece que es la última vez que nos vamos a ver. Perdona, Nick, ¿qué decías? No te rayes por Kaylin, es fuerte. Lo sé. Lo siento, Nick, estoy distraída. Hay que superar la noche. Quizás no ha interpretado bien la situación, pero... A mí me pareció que iba a pasar algo más. A mí me pareció que iba a pasar algo más. Bueno, tú, en fin, ¿querías que pasara algo más? Tía, ¿eres tonta? Oye. Perdona. Quiero decir... Por supuesto que quería, pero... No sabía si tú también. Bueno, es que parece que ha pasado tanto... Pero si querías, ¿no? Dímelo. Sí, supongo. Lo dices porque estoy herido. Nick. ¿Qué pasa ahí, Kaylin? Hay que escondarse. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Dios mío. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el arma? Hay que largarse. Hay que esconderse. Corre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay radios y reproductores de fe y todo eso. Hoy en día, todo lo que necesitamos está en el móvil, pero el señor Hackett nos lo quita cuando llegamos para que la tecnología no nos distraiga. Ya ves. La tecnología. Tanto te da como te quita. Entonces, ¿a ti te gustaría dedicarte a esto? ¿A la radio? No, bueno, a ser DJ. A la música. Algo así. Ah, sí, me gusta la música, pero... lo que quiero estudiar es... física cuántica. ¿Espera, qué? Ah... sí. Ah... no tienes pinta de que... te vayan las ciencias. Ah, ya, bueno, es que aquí no... Falto un momento. Esto me resulta fascinante. ¿Qué quieres decir con aquí no? En el campamento no. Claro, hago eso en casa y, en fin, aquí, pues... ¿Tú eres de esos capullos que son listos y que van de eso? Te has pasado un poco, pero... Vale, tal vez me ponía un poco nervioso cuando me encontraba en una situación social incómoda y lo intentaba compensar haciendo un montón de bromas. ¿Hacías un papel? Sí, parece que a la gente... le gusta el Dylan apático. ¿Y a ti? ¿Y a ti te gusta este Dylan apático? Sí, bueno, no sé, tío. No está mal. Me gusta el Dylan Dylan. Pues encantado de conocerte, Dylan Dylan. Yo soy Ryan Ryan. Aunque más bien soy, larguémonos de aquí, Ryan. Sí, me gusta. Es el Ryan sensato. Eso te puede arrancar la mano. ¿Y qué pinta esto en un campamento? No lo sé, tío. Esto... no estaba aquí durante el campamento, porque... digo yo que lo habríamos visto. Bueno, sea como sea, ya no es un peligro. Por eso Kelly se fue antes a casa. yastedes son moms, suscríbete. No, sí, sé yo, déjame. Sí, sí. No, sí, sí. Y ahora. No, sí. No, 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 no. 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 Está diseñado para transmitir a la megafonía del campamento y, ya sabes, a las radios portátiles, o sea, yo diría que... ¿Cómo sabes tanto de esto? Aprendí sobre la marcha. Es que, bueno, a mí, ¿qué es lo que se puede hacer? Si quieres, yo puedo enseñarte. ¿Cómo una clase? Sí, es fácil, como... escalar. Enséñame, profe. Esto necesita un poco de potencia. Y para eso está esto. Imán de polvo. Imán de polvo. Pero... En fin, no hay mucho de dónde sacar. Sí. ¿Y qué debería decir? Pues solo... no sé, que suene urgente. Vale. Hola, ¿qué tal todo por ahí? Somos... necesitamos ayuda. Somos monitores del campamento de verano Hackett's Quarry. Y ha ocurrido algo terrible, un ataque. Hay cosas muy malas por aquí. Necesitamos ayuda. Hay un enjambre de grandes osos que está por todas partes. Y hay cazadores que están disparando a los osos, pero también a nosotros. Lo que no es bueno, han herido a nuestros amigos y... necesitamos ayuda. Así que, por favor, hay osos voraces y... no sabemos qué hacer. Por favor, ayudadnos. S.O.S. Es una emergencia. Nos hundimos. Venid, ayudadnos, por favor. ¿Qué te ha parecido? ¿Bien? ¿Enjambre de osos? ¿Qué? Manada de osos. Una mamada mola, pero... Ay, Dios. Ahora tenemos que cambiar a modo receptor y ver si alguien nos contesta. Sí, vale. Yo vigilaré mientras tú te encargas de... la cosa técnica. ¿Vale? Sí, claro. Sí, claro. Mira. Tengo una señal de radio. Pero sin respuesta. Voy a la... ¿Qué? ¿El edificio principal? No lo sé. Dos varones en la radio de las cabañas. Otra pareja ha desaparecido. Recibido. Corto. Corto. No sabemos si hablan de nosotros. Eh, no lo sé. Pero la verdad es que parecía que sí. Pero... Eso no es posible, ¿no? Mierda. ¿Saben dónde estamos, tío? No nos podemos quedar. Mierda, mierda. Joder, mierda. Vamos a calmarnos, ¿vale? Hay que volver con Kaylin y los demás. Vale, sí. Vale. ¡Joder, joder! ¿Por qué no me has dicho que hay algo ahí fuera? ¿Por qué no me has dicho que hay algo ahí fuera? Yo... Yo no estaba seguro, tío. Joder, ¿qué ha sido eso? Ni puta idea. ¿Ryan? ¿Eso no es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder. ¿Qué? Kaylin y Abinic vienen por el camino. Oh, mierda. Vienen hacia aquí. Hay que avisarles. Y la megafonía. ¿Aquí? Bien, sí. Sí, les diremos que se escondan. ¡No, joder! ¡Ah, mierda! Aprieta el botón. Kaylin, meteos en un edificio. No vengáis aquí. Hay un animal en el exterior de la cabaña de la radio. Meteos en otra cabaña. ¡Ya! ¡Ah, joder, tío! Ya están. ¿Ahora qué? Vale, ¿y qué podemos hacer? No lo sé, no lo sé. Es un animal, ¿verdad? Igual podemos asustarlo. No sé. Bueno, sí. Si yo qué sé, tuviera el oído como los perros, tal vez pudiéramos poner un audio súper agudo en bucle y muy alto. y seguro que le haría daño, pero ya sabes. ¡Hazlo! Vale. Venga, vamos, Dylan, hazlo ya. ¡Venga! Vamos. Casi está. Eh, Dylan, tú respira. Seguro que lo arreglas. Vale. Sí. Bien. Algo que falla. ¿Qué falla? Oh, mierda. Ha quitado el cable. Te cubro. Arréglalo. Hazlo ya. ¡Deprisa! Vale. ¡No! ¡No! ¡Ajódenme! ¡Ajódenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Perdad! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Al que pare! ¡Al que pare! ¡Al que pare! ¡Al que pare! ¡Mierda, se propaga! ¡Tienes que amputar! ¡Córtala! ¡Córtala! ¡Mierda! ¡Joder! Vale, vale, espera, tú, tú aguanta. ¡Joder! ¿Seguro? ¡Sí, hazlo de una puta vez! ¡Dios! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡El cable! ¡Coja el cable! ¿Qué? ¡El cable! ¡Esa cosa! Voy. ¡Mételo en esa cosa! ¡Tú, tapos! ¿Qué hago ahora? ¡El botón! ¡El botón! ¡El botón! ¡El altavoz ha petado! ¡Ha funcionado! ¡Bien hecho, Dylan! Bueno. ¡Joder, es mi mano! Vale. Vale. ¡Aguanta! ¿Por qué has hecho eso? ¡Tú me lo pediste! ¡Joder! ¡Era una mala idea! ¡Joder! 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 ¿Es seguro? Por ahora estamos bien. Nos cruzamos con uno de los tíos. ¡Oh, mierda! Nos sacó del edificio principal y lo perdimos viniendo aquí. ¿Mandasteis un mensaje? Creo que sí. Genial. ¿Pero qué coño pasaba? ¡Joder, Dylan! ¿Qué ha pasado? Estoy bien, bien. Bueno. No lo estoy. Pero no... No duele. Vale. Estás en shock. ¡Joder, su puta madre! ¿Eso? ¿Ha hecho esto? No. Bueno. Más o menos. Kaelin, ¿y tu arma? La perdí. Uno de los lugareños quiso saludar. ¿Alguno es? ¿Nos ha disparado? ¿Quién es? ¿Quién era? ¿La seguimos? Ah, joder, Dylan. ¿Qué es eso? Dios mío. Dios mío. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gracias! ¡Oh, has vuelto! Veo que hay una alimaña menos en el mundo Echemos otro vistazo El diablo No tiene restricciones como una sombra arrancada de una forma corpórea Presta atención y actúa Antes de que el demonio se libere En todos hay uno Incluso aquellos que son puros de corazón Y rezan cada noche Aquí tenemos al ermitaño Significa aislamiento, soledad Pero reflexión también Quizá si lo piensas El ermitaño que te persigue puede salvarte Pero eso dependerá de ti No de él Quiero mostrarte más ¿Te parece bien? ¿No? Bueno Pasamos tanto tiempo mirando al futuro Que olvidamos que hay secretos en el pasado Bueno es recordarlo Tenemos que decir adiós Aquí estaré Esperándote No de él Hobe Cuidado No de él No de él Gracias por ver el video